Bandera Verde, inicio de competencia. Y ya lo sabes, esto me somos poderosos y evidentes, ya no hay modo, la sangre que nos da, el sangre de ganador, si te enfrentas a los otros, debemos compasión. Y ya lo sabes, esto me da, el sangre que nos da, el sangre que nos da. Y ya lo sabes, esto me da, el sangre que nos da. Y ya lo sabes, esto me da, el sangre que nos 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 da. ¡Gracias! ¡Gracias!